Desde este 6 y hasta el 17 de febrero se llevarán a cabo una serie de actividades en el Río Grande de Tierraba. La Asociación de Desarrollo de Palmar Norte es la organizadora del Festival del Río, que en este 2019 llega a los 30 años. El programa inició este miércoles con pasacalles, mascaradas, toros y música. Para este jueves 7 de febrero habrá un concierto de papalotes a partir de la una de la tarde. Posteriormente se llevará a cabo otro del palo encebado y se concluye con corridas de toros y karaoke. Mientras que el viernes 8 de febrero habrá zumba a partir de las 4 de la tarde y corridas de toros. El sábado 9 de febrero para los amantes del voleibol de playa habrá eliminatorias a las 11 de la mañana. Después al ser las 3 de la tarde un desfile de cabezales, seguido de un carnaval y se cierra con corridas de toros. El domingo 10 de febrero será la final de voleibol de playa a las 2 de la tarde, con cursos, concierto a las 5 de la tarde y corridas de toros. Así estará la primera semana de actividades en Palmar Norte, así que disfrute de todo lo que se tiene previsto por parte de la Asociación de Desarrollo de la localidad.